Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración para que te protejas del mal y de la envidia. Y es la poderosa oración de protección contra el mal y la envidia. Órala ya. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Mi amado Señor, te pido que me protejas bajo el poder de tu misericordia. Ahora protégeme en todo momento de la maldad y la envidia. Tú más que nadie sabes que toda mi vida he actuado amparado. Bajo los principios que me has transmitido desde tu hermoso y sagrado reino. Por ello te ruego que intercedas con tu poder divino e impidas que el mal, la injusticia y la envidia repercuten mi bienestar espiritual y emocional. Sin duda, tú has sido testigo presencial de todos mis actos en la vida. Claro que no soy un ser humano perfecto. Sin embargo, mis acciones siempre han estado sustentadas en el bien y en el deber ser. Por supuesto, gracias a ti y a la formación que recibí de mis padres, he transitado el camino de la existencia con tranquilidad y felicidad. Sobre todo, en ningún momento le he causado un mal a nadie y tampoco jamás me ha pasado por la cabeza hacerlo. Por lo tanto, no entiendo por qué existen personas que practican la maldad, la injusticia y la crueldad. Sin duda, tienen el corazón y el alma completamente enfermos y manchados. Por ello te pido que intercedas por estos seres humanos que, a pesar de que han tomado el camino equivocado, también son tus hijos y merecen el perdón. Aunque no soy quien para juzgarlos, solo tú lo sabes. Lo único que pienso es que, como seres imperfectos, merecen el derecho de tener una segunda oportunidad en la vida. Además, que les permita limpiar todos sus pecados en este plano existencial. Estoy agradecido contigo, mi Señor. Ya que nunca me has faltado y tu respaldo ha sido constante e incondicional. Por eso te amo y te amaré siempre. Asimismo, en estos momentos en que el mal y la envidia pretenden atacarme, te pido que incondicionalmente me ilumines con tu poderosa e infinita luz. A los fines de salir nuevamente ileso de todos estos ataques. Desde el poder de tu reino recibo toda tu luz, que me llene el alma de esperanza, solidaridad, constancia, tolerancia, amor y también fe. Asimismo, coloco en tus manos mi espíritu, amado Señor. Cuento contigo a cada instante. Finalmente, líbrame de todo mal y que tu sagrada voluntad esté siempre presente. Te amo, mi Dios. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado,